Ay Dolores, mi Vila y María, ay mi Dolorita, y estas son las cosas que a mi me da pena de una barra de azúcar y otra barra de arena, la dueña en la casa que se puso los dientes para saborear su chivo caliente, muchacha bonita, se me la cara folia, tú tienes que ser mi novia y tu hermano mi cuñado, camino a villas de ella, seca bomba de él, con los cueros adentro y los chulos también, tírame pa' arriba y déjame caer, y cuando yo baje, te vuelvo a querer